En un mundo en caos ¡Hola! ¡Hey! ¿Qué pasa con la voz? Es mi voz de película Suenas como si hicieras gárgaras ¡Película! Kung Fu Bananas Donas Robots ¡Explosiones! Todo esto en... ¡El increíble mundo de Gumball! ¡El increíble mundo de Gumball! ¡Aquí! ¡El Itova X! ¡El increíble mundo de Gumball!